Bueno, señor Juan, aquí está la casa que usted tanto conoce. Sí, señorita Carla, muchas gracias. Yo le estoy muy agradecido por esta venta. La verdad es que estoy muy enamorado de esta casa. Me encanta desde el primer día en que la vi. Además, cuando vi ese letrero de Se Vende, fue que dije, voy a vender mi casa y voy a mirar cuánto están pidiendo y oferto por ella. Pero gracias a Dios, pude quedarme con ella. Ya sabe, son 990 mil pesos. Está bien, señor Juan. Definitivamente, usted es el mejor comprador. Muchas gracias, señorita Carla. Señorita Carla, ¿y esa señora qué hace ahí adentro? Ay, no, 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 tranquilo, Juan. Solamente la tengo algunos días ahí porque me pidió el favor de como ella no tiene casa y yo la dejé ahí, pero ya, yo la voy a sacar mañana. Mañana sin falta, de verdad. Muchas gracias, señorita Carla. La verdad es que yo quisiera que usted, por favor, en la manera de lo más posible, le pida la casita hoy porque es que yo mañana necesito venirme porque es que ya le he que entregar la casa también a la persona hoy. O sea que yo no puedo salir a pagarme un arriendo. Señor, y usted no me puede dar tiempo esta mañana, por lo menos. Pero mañana en la mañana, con mucho gusto, ¿sí? Para yo firmarle ya el chequecito, que lo tengo aquí. Está bien, señor Juan, ya. Perfecto. Ya sabe, 990 mil va a pagar. Firmado. Ok, fírmeme. Ah, sí, los documentos. No, fírmeme los documentos. A ver, señora. Ahí está el mío. Entonces usted regáleme también una firmita, por favor, que conste. Ahí está. Bueno, señorita Carla, para mí fue un placer hacer un negocio con usted. Mi Dios me la bendiga. Voy a mirar por aquí a ver qué detallitos de pronto tiene para, pero creo que no tiene ningún mal detalle. Está bien, puede ir viendo por ahí atrás mientras yo hablo con la señora. Muchas gracias, señorita Carla. Está bien. Muchas gracias. Definitivamente el mejor comprador de todos. Gracias. Ya vengo. Pase bien. Hola, mamá. Hola, hija. Te tengo una gran sorpresa. Ajá, ¿cómo así? Sé que te va a encantar, mamá. Mira, yo aparté unas vacaciones para ti durante tres meses. Pero, ¿cómo así, hija? De la noche a la mañana. Por eso está como raro. A mí esa sorpresa tuya así como que no me convence. Mamá, ¿por qué tú eres tan negativa? Mejor alégrate por eso. Mira, otra también. Estaba hablando con un ingeniero que te va a remodelar la casa. No, 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 hija, no. Yo no, yo no. Eso así que de la noche a la mañana. No, no, no. Yo no quiero eso. Mamá, pero es que tú no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Eso es motivo para alegrarte, no para ponerte así. Bueno. Es que yo no sé. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú te vas a quedar aquí sola con el marido tuyo? Como que a mí ese hombre, tú sabes que no me convence mucho, ¿no? Mamá. Piénsalo. Piénsalo por lo menos, piénsalo. ¿Y para cuándo eso? Para hoy mismo. ¿Qué? No, mi amor. No, gracias. Yo no lo quiero. Ver tú si tú quieres. Porque, ¿cómo tú piensas que yo voy a salir hoy de la casa? Mira, mira, mira. Yo no me he arreglado, yo no me he hecho nada. Yo no, yo no puedo salir de mi casita y dejarla sola así. Es lo de menos. Ya tengo salón pago para que te arreglen pelo, uñas, cara, todo. Bueno. Oye, ¿y quién es ese hombre que está mirando tanto la casa? El ingeniero. Ya ves, yo tengo todo resuelto. Eres tú que no me quieres dar el beneficio de la duda, ni quieres hacer nada. Te estoy diciendo porque estas son cosas que no le pasan a todo el mundo. Considéralo, mami. Mira, imagínate tú en un resort durante tres meses, viviéndote la vida que tanto tú te has merecido, tomando con ropa nueva, con todo. Dime. ¿No te hace feliz eso? Bueno, hija, yo lo voy a pensar. Pero no para hoy, para mañana. Bueno, pero que sea mañana en la mañana. ¿Sí? Está bien. Ve buscando tu ropita. Ok. Mira, Leo. Qué bueno que te veo. Pero, Eliani, pero ven acá. ¿Y cuál es esa proporción la tuya de venir a mi casa? ¡A mi casa, Eliani! ¿Pero y eso? ¿Y si esa mujer se da...? Esa mujer de que mira, Leo, ¿qué hiciste con la mujer tuya? ¿Qué a eso que vengo? ¿Tú sabes que tú y yo tenemos un plan? Ah, ¿qué hiciste con la mujer tuya? Como que eso es un pan comido. Yo te doy un pan, tú te lo comes y ya ahí pasó todo, ¿verdad? Tú sabes lo difícil que es vender la casa de su propia madre, Eliani. De por Dios. ¿Eh? Tú no lo sabes lo difícil que es eso. Oye, ahora que cuento, pero tú me dijiste a mí que la tenía ella comiendo de tus manos. Entonces, ah, que esa mujer vende esa casa rápido. Eliani, yo no la tengo comiendo nada más lo de mis manos, ¿no? De lo que yo quiera. Ella hace lo que yo diga. Mira, ella salió a encontrarse con el comprador. Eso es que seguro ya ellos entraron en negocio, porque si no, ya ella había venido, ya se fue temprano. Cuando ven a ver, ella está en el banco haciendo la fila y pues buscando el dinero ese. Cuando ven a ver, no se lo pago en efectivo, se lo pago en cheque y lo van a buscarlo, mami. No te preocupes, tú sabes que esto es una cosita. Bueno, yo espero, porque yo estoy bien desesperada. Ya yo me quiero ir a darme la buena vida contigo, mi amor. Sí, mi amor, también yo. Tú sabes que tú eres la mujer que yo quiero. Mira, mejor voy haciendo la maleta y pues cuando ella llegue, yo le invento algo. Dime tú. Bueno, Leo, yo no voy a hacer tampoco la maleta sin tener el dinero en mano. Yo me voy a ir. Cuando ella llegue y te entregue el dinero, tú me llamas y llama al taxi de una vez. Sí, sí, está bien. Lo hacemos así. Tú sabes que es difícil también salir y sacar a tu madre, a su propia madre de su casa y eso. Cuando ella esté en el momento, tranquila, que eso está seguro. Yo no tengo nada que ver con eso. Ella que resuelva y tú me llamas de una vez. Está bien, está bien. Concha, hermano, pero qué difícil está la vida. Pero la amante quiere tener más protagonismo que las mujeres de la casa de uno. Ay, Dios mío. Dame yo a ver si veo a este muchacho. Leonardo. Ay, mi. Pero Carla, de por Dios. Ven acá, ¿y qué hace esa mujer por aquí? Esa no es la ex mujer tuya. ¿A dónde está? No te amagas el loco. Tú la estás viendo allá. Claro, pero yo tengo días, semanas, meses, años, siglos. ¿Qué no veas a esa mujer? Ya, no me vengas con cotorra a mí. A mí. A mí. Pero Carla, mi amor. Yo vengo con otra mejor sorpresa. ¿Y eso? ¿Con seguimiento? No. Ay, amor. Ya, mi amor, usted era mejor. Usted era la mejor mujer del que yo tengo en esta vida y he tenido, mi amor. ¿Un millón? Bueno, mi amor. ¿Un millón? ¿Un millón? $900,090. ¿Por qué usted daña el momento, Carla? ¿Cómo $900,090? Y usted me dijo a mí que iba a vender la casa en un millón. Mi amor, pero solamente faltan $10,000. Eso no importa. Esa fue la persona que más me pudo ofrecer por la casa. Tenga. No. Carla, de por Dios. Pero es que usted me dijo a mí un millón. Un millón, Leo, por la casa. Y yo contarlo con eso. No, nadie, nada más son $10,000 pesos. No, casi nada. ¿Por qué mejor no me preguntas todo el esfuerzo que yo tuve que hacer? Dime, tuve que sacrificar la casa de mi madre. Y tuve que buscar dónde dejarla sin que ella se diera cuenta. Y si, y eso, ¿dónde te la dejó, por cierto? Bueno, yo le renté un hotel para que ella se fuera de vacaciones durante tres meses. ¿Qué es lo que usted me está diciendo a mí, Carla? Pues eso mismo, mi madre se merece eso y más porque ya que le estoy quitando su casa, vendiéndole su casa sin su consentimiento, ¿qué opinas de eso tú? Su de frío. Pero un hotel por tres meses, no, pero de por Dios, Carla, eso no tiene consideración de nada. Pero, pero mi amor, Dios mío, con ese dinero usted me lo hubiera dado a mí y yo pongo un negocio. Ay, pero qué avaricioso tú eres. No te conformas con casi un millón de pesos. Que son diez mil que faltan, que solo puedes buscar tú. ¿Quién? Pero, ¿de dónde? A ver, dígame. Ay, ya, Leonardo, ya no estoy por discutir. Mejor vamos a ponernos la cabeza fría, pensar bien y con ese dinerito que hay ahí cogemos una parte y nos vamos de vacaciones tú y yo. ¿Qué dices? Y así somos más felices de lo que somos. Por eso que nosotros, pobres, no llegamos a nada, mi amor. ¿Cómo usted me va a decir a mí de que vámonos de vacaciones en vez de decirme, mi amor, coge ese dinero, pon un negocio, trabaja y yo hago los quieseres de la casa? No, vámonos de vacaciones. De vacaciones a gastar ese dinero, mi amor. ¿Qué pasa? Dígame, Carla. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué tiene ya después de todo el esfuerzo? Tú sabiendo todo el sacrificio que yo he hecho por todo. Mire, mi amor, no vamos a entrar en discusión ni vamos a entrar en temas porque estamos bien, estamos felices, ya la casa se vendió, faltan 10 mil, está bien, usted lo va a poner esos 10 mil para completar el millón, está bien. Ahora, dígame otra cosa, ¿qué quiere la vecina como usted que ha venido tres veces a buscarle aquí a la casa? ¿Pero Laura? ¿Eh? ¿Laura? Sí, esa misma, Laura, Laurita, esa misma. Yo hablé con ella hace un par de horas atrás, ¿qué querrá ella? No, 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 pero eso quiero yo saber, porque si yo lo supiera, yo se lo dijera, mi amor. Ahora, yo quiero, vaya, pregúntele qué es lo que quiere y pues yo le cuido el dinero aquí. ¿O usted no me quiere dejar ir, o usted no me tiene confianza ahí? No, mi amor, tú sabes que lo que yo más te tengo es confianza, jamás dudaría de ti, jamás, ¿tú lo sabes? No, no, claro que no, mi amor, pues vaya entonces que yo... Está bien, yo voy a ir, cuídate mucho. Igual, mi amor. Ay, 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 a vacacionar, a vacacionar, pero sin ti, Carla, sin ti, Carlita, amor. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Bien, señora, señora, una preguntita, ¿usted qué hace en esa casa? ¿Cómo que qué hago en esa casa? Esta casa es mía, ¿por qué? Señora, porque esa casa verdaderamente me pertenece a mí. Pero, ¿cómo así, señor? ¿Cómo que le pertenece a usted? Pero, ¿y de cuándo, adónde y quién es usted? ¿Por qué esta casa la hice yo? ¿Esta casa la hice usted? Claro. Pues, señora, yo ayer hice un negocio con una chica que se llama Carla Martínez. ¿Usted la conoce? Claro, Carla es mi hija. Ah, bueno, señora, con ella fue que hice negocio. En los documentos que yo le compré, avalúan y acreditan que ella es la dueña de esta casa, de esta propiedad. Así que yo se lo compré, señora, fue a ella, no a usted. No, pero usted está equivocado. Usted debe investigar un poquito mejor, porque está a nombre de ella, porque como es mi hija y es la única que yo tengo, yo la puse a nombre de ella. Pero eso no significa que la casa sea de ella. Esta casa es mía, mientras yo viva y respire. Señora, pero si a eso vamos legalmente, por la ley, usted no es dueña de la casa. La casa está a nombre de ella. Ella es una persona mayor. O a esa persona mayor a la que yo se la compré. O sea, que usted realmente es la que está en el problema, no yo, señora. Usted es la que tiene que resolver. Es verdad, mire, señora, no le ha quitado ni el letrero de se vende. Vámona aquí. Vámona aquí, señora. Pero, no, pero ¿y cuándo Carla le puso ese se vende? Pero, claro, yo lo vi a usted ayer, pero Carla me dijo a mí que usted era el que me iba a pintar la casa y a remodelármela. Al contrario, yo le pregunté por usted y ella me dijo a mí que lo que pasa es que le había prestado la casa a usted, porque era una persona muy necesitada, entonces que se la prestó mientras que la vendía. Que apenas la vendiera, le iba a decir a usted que la desocupara. Señora, yo le decía una cosa. Yo vendí mi propiedad para poder comprar en esta casa y esta casa me valió a mí 990 mil pesos, señora. Bueno. Yo di por eso por esta casa. Bueno, pues yo no sé lo que usted va a hacer, porque yo de aquí no me voy. Yo sí sé lo que voy a hacer. Yo voy a ir a las autoridades y voy a hablar con mi abogado para venir a hablar con usted directamente. Bueno, pues busque su abogado, porque yo también tengo mi abogado. Señora, bueno, entonces háblese con su abogado, porque usted va a ser la que va a perder. Porque usted no es la primera ni la última que las personas le hacen eso. Y la familia, en la familia no se puede confiar, señora. Así que yo voy a hablar con mi abogado. Sí, ya veremos. Vaya, busque quién te quiere y ya veremos quién pierde. Vamos a ver quién pierde. Ajá, sí. Ay, no me diga. ¡Leonardi! ¡Leonardi! Ay, no me diga que se fue. ¿Y ahora qué yo le voy a decir a mi madre? Se fue con todo el dinero que yo le di. ¡Ay, Leonardo! Mamá, estamos metidas en un problema. Amor, quien te ve esa carita a ti te compra. En un problema te ha metido a tú. Yo quiero saber qué tú vas a hacer ahora. Porque yo de aquí de mi casa no me voy. Así que ve a ver qué tú vas a hacer. Ay, mami, pero tú tienes que ayudarme a hacer algo. Porque es que me acaba de pasar lo peor. Yo tenía en mis planes vender la casa para darle la mitad a Leonardo y la mitad para mí. Pero al final él se fue con todo el dinero. No sé qué hizo. Incluso me dejó estar sin llave en la casa y hay que romper el candado. No sé qué hacer, ya. Yo me alegro de eso. Yo me alegro porque yo te lo dije a ti que ese marito tuyo no me daba buena espina. ¿Oíste? Y mira lo que tú haces. Tú no puedes tener corazón. Tú tienes que estar seca por dentro. Como una mata, no sé. Porque tú lo primero que haces es que viene y me engañas a mí diciéndome que tú me vas a pagar un viaje. ¿Oíste? Y es para vender la casa. Mamá, perdóname, de verdad. Qué descarada tú eres. No estaba pensando con la mente fría, de verdad, perdóname. Mira, yo para compensarte voy a tratar de sacar un préstamo en el banco. A ver si me lo dan para juntar el dinero, para darte tu casita otra vez. No, tú no vas a tratar. Tú tienes que hacerlo. Búscate un abogado y busca el dinero porque mira, ve. Ahora toda mi cosita en la calle. ¿A dónde me voy yo ahora? Ay, mamá, lo siento tanto. Mira, vamos a mi casa, así rompemos el candado y te quedas viniendo conmigo mientras tanto. Y con lo que me queda de mis ahorros, pues tratamos de sobrevivir. Sí. Y perdóname, mamá, de verdad. Mira, yo no sé si te voy a poder perdonar, pero voy a ir contigo a tu casa. Vamos.